Es la mejor gráfica de ver a qué están dedicados los ministros. Los ministros están dedicados a escribirle al presidente, como el caso del señor Ferreira, a desprestigiar a los medios, a las instituciones del país, como el caso del señor Quintana. Es lamentable que utilicen los recursos de los bolivianos, que escriban pagados con el sueldo del Estado boliviano. Las cuestiones que está bien, que se defiendan como partido, pero no creo que los ministros sea una función estar desprestigiando a las instituciones, a los medios, a las personas, tratando de justificar lo injustificable, hacer ver que hay enemigos entre bolivianos, buscar la confrontación, buscar la división. Es lamentable que los ministros de un país se dediquen a estas situaciones, pero esto demuestra la decadencia del masismo, esto demuestra el agotamiento del proyecto político, se le han acabado las iniciativas, se le ha acabado la creatividad y fundamentalmente se le ha acabado la gestión. Estos ministros deberían estar haciendo gestión, el señor Ferreira debería estar solucionando el tema del TAN, el tema de las barcazas chinas. Hay tantos problemas irresueltos en el país para que los ministros estén ocupados a escribirle al presidente y solucionarle sus problemas. Creo que el masismo va a entrar en un profundo proceso de decadencia de aquí para adelante. Este año ha sido el año de los superescándalos del MAS. El tema del fondo indígena, tráfico de influencias, canse, zapata, las torturas crueles a los discapacitados, el tema de los seis mineros muertos, viceministros muertos por la mala gestión de conflictos del gobierno, el tema de la crisis del agua por la ineficiencia, la ineptitud del gobierno nacional y los negociados y los tráficos de influencia detrás del vuelo de la AMIA que se llevó 71 personas. Y para más colmo, hace dos días atrás, BOA nuevamente envuelta en otro caso de tráfico de drogas, el segundo del año ya. Entonces, hay que decirle a los ministros que se ocupen a resolver los problemas de la gente, que no se ocupen de resolver los problemas de su partido, están confundiendo totalmente. Han asimilado al gobierno nacional como si fuera el partido del movimiento socialismo. Pero bueno, en esto lo que tiene que poner orden es el presidente del estado. Pero si el presidente sabe nada en el país, por eso estamos como estamos, lastimosamente para todos.